Cruz María Chávez Y para su hija ¿Es su hija? Bueno, compadre para todos ustedes A Jesús Núñez De parte de sus puestas en este tema También en la mañanita, muchas felicidades Bueno, pues esto se llama ¡Ay, Ojos! ¡Presionos! ¡Ay, Ojos! Para chịo, muchas gracias nur de personas, anythingito por stop ¡Ay, Ojos! ¡Ay, Ojos! ¡Eso! ¡Ujos! ¡Ay, Ojos! ¡Ay, Ojos! No, no, no. Ya no quiero más si no solo tú eres Porque cuando solo tú no vas a ser Porque si tú eres en el cuello del mar Ya no quiero más si no solo tú eres Porque cuando solo tú eres Porque cuando solo tú eres Porque cuando solo tú eres Porque si tú eres en el cuello del mar ¡Ay! ¡Anda de Fanny! ¡Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!